Yo vi video guacho. Bueno, te nombre en la anterior porque ya fue. Dije, acá hay un acote, nunca quise nombrador alto bigote. Primero voy a romper tu rocote. A ver, van a ver como la gente y todo el único lo noto. Juro que tengo el rabi, mejor que se abre. Yo tengo los hilos y no me escondiste. Vos decías que encontraste la corte, mejor decirlo o moriste Yo tengo el rap para quien viene y se siente Ey, me fuiste a nombrar que Detrás que hay Valentina fuiste a flashear Más triste me parece no tener ninguna relación que cuidar Esto es lo mío con el rap Mi hijo de mi puta bombo y caja puedo sonar Ay, miralo, ahora te voy a matar por resentido Y vos no podés tener relaciones con tus amigos Porque acordate que le sacaste la novia a tu amigo, bludo Ey, te juro que tengo rap, vuelo sin usar wind Te juro que te gano hasta siendo free No hay relaciones que cuidar, pero por el momento estoy bastante bien con el beat No te me hagas así, te juro que tengo rap, me voy por ahí Ya que la novia a mi amigo, este es alto skill Si tiraste alto y, alta cosa obvia Que saliste del armario, resentido Yo sigo en esto cada vez que vengo en los sonidos Yo no soy un resentido, a ver, recién amigo Que soy el MS que hace meses bien haciendo lo que no hacen estos amigos Mejor hago que un mago y te los cago a ti No nos pongas tiro de algo que no entendés No rezamos y sobra la fe ¿Querés que me vayas por ahí? No lo entendés, yo tengo el rap Voy y le pongo destreza, no hay hierro, hay fe ¿Lo captás? Como te digo, te llevo al viento, que sobra la fe Última Tiene como una montaña y te gano bastante quieto Como lo hago en esto, el que la entendió, la entendió Que no, que se vaya al cementerio, yo sigo mis simientos Tiempo Ahora se curaba la vuelta de 3, 2, 1 Pasa Catriel